¿Qué tal amigos metineros? Les saludo a su amigo Sky, su amigo Venom y el día de hoy acompáñenme a un nuevo video Bueno, el día de hoy tenemos una misión que es ir a ser a Israel Acá en el personaje PvP que es Venom Me hace falta un collar por dopar que es el collar contra guerrero Aquí no lo tengo bien acomodado pero es el collar contra guerrero No hay muchos en tienda así que voy a aprovechar para hacer un video haciendo a Israel y mostrándole a los nuevos cómo es que lo hago cómo es que lo pueden hacer de manera sencilla cómo no perderse y bueno, acompáñenme Acá lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado de mazmorras en el minimapa o darle a la opción de F5 después vamos a la opción de Catacumbas y le damos Teletransportar Cuando somos nuevos muchas veces no sabemos cómo tener las cabezas reducidas o las llaves para entrar a las mazmorras y aquí simplemente dice, bueno, abrir tienda a veces no lo vemos le damos y tenemos acá la cabeza reducida más que es la que necesitamos para entrar a Israel Compramos una y ahora sí damos al NPC y Catacumbas del Diablo Entrar solo Muy bien chicos, ya estamos aquí con las habilidades cargadas vamos a iniciar recuerden que estamos en el servidor Eden2global.eu y les voy a mostrar cuál es el camino que yo tomo Esta mazmorra la hago más o menos en 10 minutos un poco menos esta vez la voy a hacer más lenta obviamente para irles mostrando algunos detalles importantes y bien, en este servidor no tenemos puertas que romper simplemente tenemos que encontrar el camino correcto aquí si se dieron cuenta al inicio tomé hacia la izquierda y no hay otro camino más que este por el momento entonces vamos a vamos a avanzar solamente por el único camino que hay ahorita les voy a mostrar qué es lo que yo hago para nunca perderme y que pues los nuevos puedan hacer cuantos asraeles les sea posible por mí aquí vamos a tomar el camino de la derecha y una vez más derecha y aquí es donde empieza lo que les digo siempre que ustedes hagan asrael y si tomaron algún camino diferente por alguna cuestión siempre hagan esto para saber si van correctamente van a poner la cámara así y si esta valla del medio está más hacia el fondo que hacia el frente de la puerta van bien si ven como esta valla está como al fondo y no al frente entonces quiere decir que voy bien vamos a seguir con esa indicación vamos a seguir Ya llegamos Entonces, bueno, ahí está el camino Cuando ustedes vean una puerta más hacia el frente Simplemente toman otro camino En la segunda planta de Catacumbas Lo que tenemos que hacer es destruir los metines Vamos por el último metin Y algo que les voy a decir es que Siempre que terminen un piso Traten de no moverse De no moverse porque De repente hay portales que los regresan al piso anterior Y si se regresan al piso anterior Ya no pueden regresar Como por ejemplo, si yo me meto ese portal Ya no voy a poder regresar a este piso Y tengo que salirme de la mazmorra Volver a ir a la entrada Y darle en la segunda opción Que es la opción de reencuentro Y que me va a volver a traer aquí Pero tengo que hacer todo ese proceso Aquí lo que tenemos que hacer es matar En cada sala hay un tártaro ¡Gracias! 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 50 años que llevo jugando metin Bueno aquí me buggeé para desbuggearme Quien no lo sepa ¡Ufas! No me quedé buggeado Bueno Supongamos que ya no me puedo desbuggear Tú tampoco Lo que tenemos que hacer es Ir a la parte A cualquier aldea A cualquier mapa Y lo que vamos a hacer aquí es Volver a la mazmorra Volvemos acá a la mazmorra Tenemos 5 minutos para volver a entrar Esto sirve por si se te va el internet Si se te va la luz Cualquier cosa Si entraste con la misma cuenta Desde otra ventana Y te sacaste sin querer Le damos al NPC Y le damos a la segunda opción Y nos va a llevar A la siguiente Al piso en donde estábamos Se había matado a todos Igualmente la mascota La activo de nuevo Y en este piso tenemos varias misiones Tenemos que desbloquear Todos los sellos Y el primer sello se desbloquea Rompiendo todos los metings Y el primer sello se desbloquea Desde otra vez Los sellos Lo que con muchos Desde otra vez Y lo matamos Espero que me salga collar Porque es lo que yo necesito Del cofre Este cofre te puede dar todos los accesorios olímpicos También te puede dar barras de oro Te puede dar perlas Y ahora si esperemos Que nos de un collar A la cuenta de 3 1, 2 Uy bueno un escudo Bueno peor es nada La verdad es que igual lo puedo vender No pasa nada Y esto ha sido todo chicos Espero que les haya servido este recorrido En especial a los nuevos Y si me ven por el juego Me saludan Les salve